Último minuto. Bueno, son varias las comunas que a esta hora mantienen el suministro eléctrico cortado. Ya lo decíamos, cerca de 200.000 clientes. Cuando hablamos de clientes, hablamos de una casa que puede perfectamente ser de hasta 4 personas. Bueno, queremos ver lo que está pasando en algunos sectores donde la situación es bastante compleja. Vamos a tomar contacto con Naomi Riquelme, quien está precisamente en la comuna de Estación Central. Cuéntanos, Naomi, qué pasa con los vecinos de ese sector. Buenas tardes. Último minuto. Muy buenas tardes, Karin. Es un gusto saludarte y a ti y a todos los afortunados que pueden vernos. Porque ya son miles de clientes, miles de hogares que están sin luz. Y justamente nos encontramos en la comuna de Estación Central, en la calle Las Parcelas. Le vamos a pedir a nuestro camarógrafo Mario Sangüesa que muestre un poquitito el ambiente de lo que está ocurriendo. Porque llevan más de 88 horas sin luz. 88 horas que personas necesitan abastecerse, por supuesto, de electricidad. Y justamente tenemos un grupo de vecinos que quiso comunicarse con nosotros y plantear la demanda que exigen, ¿cierto? Para que les llegue la electricidad. ¿Por qué? Porque en esta misma villa, en esta misma comuna, hay personas electrodependientes, personas mayores que necesitan electricidad, personas diabéticas. Y ya llevan más de cuatro días sin respuesta por parte de la compañía de electricidad. En este caso es en él. Que ellos mismos lo dicen. Es un sistema muy burocrático. Muchos mensajes, muchas palabras, ¿cierto? Que se las lleve el viento, como nos decían. Porque al final no tienen respuesta. Es por eso que estamos con Cristian. Cristian Trujillo, quien va a ser el vocero de todos los vecinos que están acá. Los vecinos y las vecinas. Me gustaría preguntarte, Cristian, ¿qué es lo que sienten al momento de no tener respuesta por parte de la compañía? ¿Qué le dirías a la compañía? A ver, de partida, esto para todos los santiaguinos, en realidad, que el sistema de atención al cliente en él es sumamente paupérrimo, negligente y poco empático y amigable con la población. Sobre todo yo me coloco en el lugar de adultos mayores o con personas con TEA o con capacidad diferente. Porque uno te pasa una llamada virtual, dígame verbalmente su root. Después te pasa a otro, dígame su... Y para una persona adulto mayor es poco amigable eso. Tiene que ser al tiro, traspasar a un call center con personas humanas hablándote. Ya basta, y también lo digo con harta responsabilidad, que también las compañías de telecomunicaciones también se han visto afectados en este sentido. Y literalmente hay que ser empático con las personas adultos mayores en este sentido, que es lamentable poder comunicarte. Es como hablar con un robot. Igual que los mensajes de texto cuando hemos reclamado, ahora nos tiraron el reclamo, literalmente, del día de hoy que debería haber sido solucionado, nos tiraron para el día de mañana. Karina, es importante también hacer la mención, porque en él dijo que no había posibilidad de conocer la denuncia, así que la propia gente que está sin luz no denuncia. Pero aquí mismo estábamos hablando con los vecinos. Todos se han tomado el tiempo de denunciar, de hacer llegar la información a en él. Y también consideremos que si estamos sin luz, si están sin batería en los celulares, ¿cómo van a hacer el llamado también? Porque es un proceso tan burocrático, son tantos papeleos que ese pequeño detalle, como dicen acá los vecinos. Mira, y acá Cristian nos está mostrando pantallazos, ¿cierto? Los mensajes de texto que te envían en él, claro. En él me ha mandado mensajes de texto desde el día sábado, ayer y hoy día. Y el día de hoy nos tiraron el arreglo de nuestro suministro para el día de mañana. Y ahí está la fecha. Así que... Uy. Y así que ahí no... Literalmente... ¿Esa te está llamando en él? Sí. No, no, no. Se cortó el enlace con... Con Meganoticia. Es una situación que al final, aquí lo conversábamos con los vecinos, que al final se toma ya para la risa. Porque son tantas horas que ellos no han podido estar conectados, ¿cierto? Sin saber lo que pasa en el país, sin poder comunicarse con sus familiares en alguna ocasión, en las personas mayores sobre todo. Y precisamente las personas electrodependientes, que no solamente acá en la comuna de Estación Central, sino que en todo el país. Porque no solamente el problema de en él, sino que también, por ejemplo, hoy día conversábamos con personas de la región del Bío Bío, en Santa Bárbara, por ejemplo, que Copelán no se ha puesto en contacto con ellos. Son muchas compañías las que están llevando al final la misma situación y sin dar respuesta. Con respecto a las personas electrodependientes, estamos aquí. Tu nombre, por favor. Valesca. Valesca Quintanilla. Valesca. Valesca, nos comentabas que tu mamita, tu mamá, está conectada a oxígeno por tener... Sí, mi mamá tiene fibrosis pulmonar, estamos súper complicados. Aparte de ello, se suma que mi papá es diabético, también se indexa insulina y mi mamá tiene las 24 horas del día, tiene que usar oxígeno. A esto se suma que la luz se cortó de jueves para viernes, de un cuarto para las dos de la mañana. Apenas se cortó la luz, llamé a Enel a las dos de la mañana y Enel recién llegó con un generador a las diez de la mañana y mi mamá estuvo sin oxígeno el día viernes de las ocho hasta como la una y mi mamá casi perdió la vida. Ambulancia no llegaba, mi mamá estaba con labios azules, ojos azules y no... no... nada. Karinte, ella te está escuchando en este momento. Lo que nos comentas es súper grave. O sea, ella casi no podía respirar porque ella necesita el suministro eléctrico para poder respirar. No, gravísimo. Sí, ayer, bueno, ellos después traen una recarga para que tengamos el suministro y de ayer de las tres de la tarde estábamos esperando que vuelvan a traer una recarga para el generador. Hasta la fecha también apareció. Va más de 30 horas, he hecho más de 40 llamados y de verdad, sí, estoy insostenible. Mi mamá está muy mal, ya no quedamos. Es muy difícil no emocionarse con tus palabras porque estamos hablando de la vida de una persona y aparte no hay personas que vengan a revisar la situación, que eso es lo que más molesta con tantos llamados, con tantas peticiones de todos los vecinos que están acá que me imagino conocen a tu mamá hace años. Sí, mi mamá es una persona súper joven, tiene 55 años. Ya se sucede que mi papá la insulina la tiene mal, porque ve mal a mi papá. Se echaron a perder los remedios del pulmón de mi mamá porque tiene que estar refrigerado. La enfermedad es súper cara. Para poder mantenernos, vendemos helado, todos los helados se echaron a perder, están todos derretidos. Y eso, yo desde que se cortó la luz no he dormido. Llevo cinco noches sin dormir. Y eso es insoportable. Sí, Naomi. Claro, Karin, bueno, si escuchábamos el relato. Sí, cuéntanos. Lo que ocurre ahí, el relato es más que gráfico, da cuenta de lo que están viviendo en muchas otras comunas, en distintas partes del país. No sé cuántas personas son en ese lugar específicamente, si es que han visto cuadrillas trabajando, si es que les han dado una respuesta. Hoy es lunes, esto ocurrió la madrugada de jueves para el viernes. Desde la empresa han dicho que recién el miércoles se va a restablecer el servicio. Más allá de esta solución parche que les dan, ¿hay alguna respuesta concreta de cuándo va a volver a ese punto el suministro? No, ninguna respuesta. Y de hecho, si se fija acá, tenemos un edificio que están hacia atrás. Esos vecinos están, desde el mismo día, están sin luz, sin agua. Yo trabajo para un servicio, soy trabajadora social de profesión. Tengo usuario, que tengo un usuario que es no vidente, que está a cargo de tres nietos. Está sin luz, sin agua. Y esos vecinos están casi igual que nosotros, peor. Y la respuesta en él, nada. Los llamados, hemos llamado el teléfono a mi hijo, el teléfono a mi papá, y hemos hecho más de 60 llamados. Y van a venir, van a venir, que esto es insostenible, que llegan en media hora. La reposición la estábamos esperando de ayer. Hemos gastado más de 100 mil pesos en benzina, porque lo hemos gastado mucho a nosotros. La empresa de mi papá, el día viernes le prestó un generador a mi papá, y ya lo tuvimos que devolver, porque ya la empresa estaba sin generador. Pero ya no está insostenible. ¿Han recibido algún tipo de ayuda? No la vamos a poder llevar. ¿Del municipio? ¿Qué necesitan? ¿Cómo poder ayudar? ¿No hay claridad cuándo? Solamente han llamado, pero no se ha gestionado nada más allá. Claro, no se ha gestionado más. No. Claro, es importante lo que comentamos, porque una persona, ni siquiera es una persona mayor, sino que es muy joven, tiene esta enfermedad, no han podido ser contactados, y también lo importante de poder cuidarla, ¿cierto? En tu caso, han hecho de todo, han hecho lo imposible, y no ha llegado ninguna persona a ayudar a toda la comunidad que está acá. Me imagino que no es la única persona enferma de la villa. No, tenemos varios vecinos que son diabéticos, mostrados, muchos adultos mayores en la zona. El colegio que está acá cerca está sin clase, porque las clases están insostenibles, los niños no pudieron tener clase en el día de hoy. Para mañana se ve el mismo panorama, niños sin clase, posiblemente hasta el día jueves. Y ojo, que la respuesta de Enel dio que tuviéramos paciencia, ¿cierto? Pero qué más paciencia se puede tener, porque se supone que hasta el día miércoles estaría cortada la luz. Pero qué paciencia, qué más paciencia se puede tener en estos casos. Claro, y hasta se suma el peligro en la noche, la delincuencia, porque está muy peligrosa la noche, porque todos saben que este sector está sin luz. Entonces se suma a eso la delincuencia, que tenemos que estar atentos también. Otra vecina también se quiere comunicar con nosotros. Su nombre, por favor. Patricia. Mira, yo soy asesora del Comité de Seguridad de acá de la villa, y también de la Junta de Vecinos. La verdad es que lo que estamos viviendo acá no es el simple corte de luz. Y yo creo que no solamente nosotros, sino que todos los que están pasando por esto. No se trata de que se nos hayan echado a perder dos granos de uva. No se trata de que queremos ver la comedia turca. Ya se trata de algo que, no sé si lo han dicho o no, es un tema de dignidad. Son cuatro días. Cinco noches. Tenemos problemas, es un problema, ¿cómo decirlo? Es un problema de necesidad básica. O sea, podemos aguantar, tener paciencia un día. Ya, dos días, como mucho, como fue la vez anterior. Pero llevamos cuatro días, cinco noches. En una villa donde todo este sector, independiente de esta villa, todo este sector es un sector de adultos mayores. No se nos han echado a perder los remedios. La verdura, la carne. Ya, la gente no puede salir a comprar tampoco. A las cuatro de la tarde esto está completamente oscuro. No nos funcionan las alarmas. No funcionan cámaras. Entonces, toda la inversión que se hace por parte de los gobiernos, tanto municipal como regional, se va a las pailas, simplemente porque una empresa nos tiene jaque mate. Una empresa. O sea, eso yo encuentro de que ni siquiera da para solamente una querella. Este es un atropello al derecho humano. Al derecho de vivir con dignidad. Y eso es lo que estamos reclamando, no solamente para nosotros, sino que para todos aquellos que somos adultos ya y adultos mayores, enfermos. Aquí tenemos muchos. Tenemos personas con Alzheimer. Tenemos personas que están postradas. En estos momentos, ¿qué hacen estos adultos mayores acá? Estos adultos mayores debieran estar en sus casas, calentitos. Y no podemos. Hay gente que ni siquiera tiene estufa acá porque hace mucho tiempo que las dejaron. Entonces están con frío. Oye, hambre. Si todo se echó a perder, entonces yo llamo a la conciencia, más que a la paciencia que ellos nos dicen, dicen que nosotros tenemos que tener, yo llamo a la conciencia de NEL, ya que respete el derecho humano, porque además es constitucional. Además es constitucional. Por tanto, todas las querellas que podamos hacerle, valen porque está yendo contra la constitución, que como artículo número uno dice, que tenemos el derecho a vivir en paz, con seguridad y con dignidad. Eso. Sí, Naomi, clarísimo. Mejor dicho es posible, yo creo, Karin. Recién comentábamos. Sí, clarísimo. Ella, Patricia, te está escuchando también, Karin. Lo que pasa es que lo que plantea Patricia... Hola, Karin, mucho gusto. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Estoy pensando en muchos adultos mayores que ni siquiera pueden estar ahí en el móvil porque tienen otros problemas en sus casas o tienen problemas de movilidad. Hablaban de gente postrada ahí. Bueno, son cuatro días, cinco noches. Y tú lo planteabas bien. No es solamente un corte de luz y qué bueno tu testimonio. Te lo agradezco, Patricia, porque has graficado bien todas las externalidades negativas que trae un corte de luz. A ver, desde problemas de seguridad hasta problemas de higiene. Exactamente. Bueno, son muchísimos. Problemas de alimentación. Esto le puede perfectamente costar la vida a una persona. De verdad que es bien complejo lo que están viviendo ahí. Y el problema es que ni siquiera tenemos respuestas. No sabemos tampoco cuándo se va a reponer el servicio. No hay claridad al respecto. Nos gustaría a nosotros también porque nosotros somos un poquito llamados a eso, a ir a cuestionar a la autoridad, a las empresas. Y tampoco nosotros tenemos esa respuesta. Entonces estamos un poco todos atados de manos. No hay mucha respuesta. Hoy día vimos que se reunieron más de 30 alcaldes de distintas comunas, de distintos colores políticos y todos con la misma indignación. Creo que hoy todos estamos igualmente molestos. El problema es que no hay respuesta. Sí, se habla de compensaciones, de multas, pero eso es con posterioridad. Ahora la emergencia es que vuelva el suministro lo antes posible. Eso es lo que necesitan. Sí, Karim. Y algo más que te quiero decir. Hoy día, escuché por ahí porque ni siquiera estamos comunicados a través de nuestros celulares. Una periodista, o mejor dicho, una meteoróloga, decía que este fenómeno de los vientos es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Me pregunto yo, ¿nosotros tenemos también que acostumbrarnos a esto? ¿A estar días sin luz? ¿A estar sintiendo este sentir de vulnerabilidad en todo el sentido de la palabra? ¿A no saber qué está pasando afuera a las 4 de la tarde porque está oscuro y no nos atrevemos a salir ni siquiera mirar por las ventanas? Entonces, yo me pregunto si tenemos que acostumbrarnos ya a estos fenómenos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a educar todos? Tanto autoridades, población, ¿qué va a pasar con esta empresa? ¿Qué está esperando? ¿Cuántos muertos tienen que haber? Esa es mi preocupación. ¿Qué sigue de aquí en adelante, tal como tú lo decías, Karim? Claro. Sí. Claro, es la realidad de los vecinos acá, no solo de acá, de Estación Central, sino que es algo a nivel país ahora. Sí, de todas maneras, a ver, tú estás ahí, Naomi, te estamos viendo, está lloviendo, hace frío, se viene una noche dura. Varios alcaldes lo planteaban, también, la indignación de la gente puede traducirse en manifestaciones, en protestas, lo que hemos visto durante la noche de ayer, que se han levantado barricadas. Bueno, no sé si es que hay algo que se pueda hacer para que estos vecinos puedan pasar una noche ahí, si tienen planificado algo, si es que desde el municipio se han comunicado con ellos, tal vez habilitar algún albergue, algún lugar donde haya luz, no sé, no me imagino cómo más poder ayudar, si es que necesitan algo, tal vez, aprovechar la tribuna que tenemos, Naomi. Claro, mira, Cristian nos decía recién que no hay ninguna persona que se ha acercado, excepto el municipio, según lo que nos decía recién Patricia, el municipio se ha acercado a ellos, pero a nivel general. Está toda la comuna, o una gran parte de la comuna, con el mismo problema. Entonces, pero aquí, que me, no sé, que me perdonen todos, ¿no? Pero yo no necesito, creo que ninguno de nosotros necesitamos autoridad en estos momentos. Lo que necesitamos es a los trabajadores de NEL y que solucionen el problema. Esto no es una cuestión política, esto no es que le estemos pidiendo ni al alcalde, ni al presidente, ni a los senadores, no, le estamos pidiendo a una empresa que nosotros mantenemos con nuestro consumo que nos solucionen los problemas, no solamente a nosotros, sino que a todos los chilenos que están pasando la mal en estos momentos. Tú lo comentabas, Karin, también ayer fuimos testigos de muchas manifestaciones en diferentes comunas, en La Pintana, en Las Condes, en Maipú. Hoy estamos reunidos acá en Estación Central que me imagino que si lo hubiésemos avisado a más vecinos, llegan, porque la situación es crítica. Algunos están sin agua, los niños están sin colegio que también están acá presentes los niños que no han podido ir a su colegio porque no tienen generadores, porque están sin agua, sin luz. Hay gente que está en cama por los resfriados. Hay gente que está en cama por los resfrios. Por lo menos que ya no funcionan las estufas a gas, la mayoría tiene electricidad. En mi caso, yo trabajo online, en mi trabajo, y tuve que bajar en remates, tuve que, no puedo participar, no puedo trabajar hasta que no me salga, así que un montón de cosas. Y de esto lo hablábamos, apenas llegamos, que nos dijeron, oigan, disculpen por no ofrecerles cafecito, pero no tenemos dónde calentar agua. Y toda la razón, o sea... Volvimos a las ollas, a las teteras, a sacarlas del archivo ahí, que uno la tenía como cosas antiguas. Algo tan básico como calentar agüita, ni siquiera se puede hacer eso ahora. Llamar a mano, ocupando la arteza, volviéndonos a activos, pero estamos volviendo a eso. ¿El calentón también funciona con electricidad? ¿El calentón también funciona con electricidad? En algunas casas, claro. ¿Sesos de tiro forzado tampoco funcionan? Otro caso importante, ahí tenemos una veterinaria, tuvo que llevarse todos sus insumos de frío a otro lado para que no la veterinaria. Una cuadra más allá, tenemos un negocio que está con una batería de auto, porque si no perdía todo su mercadería. Nosotros tenemos tres negocios por la otra calle que perdieron todo. O sea, alcanzaron a llamar a WhatsApp, liquidamos, porque más vale cobrar el costo de la mercadería que perderla toda, pero igual no pueden trabajar porque no tienen luz. No, son... Es algo tan básico, la luz para los almacenes de barrio, sobre todo, que perdieron tocino, jamón, etc. Diferentes artículos. Los Karim, te escuchamos también acá, acá en Estación Central con las vecinas. Te quiero pedir que sigamos ahí, estamos en Estación Central con un grupo de vecinos que nos están graficando muy bien lo que significa llevar tantos días con el corte del suministro. No solamente viviendas residenciales, también el comercio, muchos microempresarios que tienen su negocio, que han perdido su mercadería, los electrodependientes. Bueno, son infinidad de situaciones. Naomi, quédate con nosotros ahí, vamos a conversar con nuestros invitados aquí en el estudio. Estamos con...